Las bicicletas han cambiado mucho con los años. Ahora tienen engranajes múltiples, materiales de alta tecnología como fibra de carbono. Lo afrontan todo, desde un paseo hasta un sendero montañoso. La primera bicicleta se montó en 1790. Era un caballo de madera con dos ruedas. En 1817 se le incorporó un control de dirección. La adición de los pedales a las ruedas fue en 1861. La gran rueda delantera se añadió en 1870. Y en 1903 comenzó el famoso Tour de Francia. Son hermosas piezas de ingeniería. Los cuadros están hechos con acero o aleación de cromo. La fabricación comienza con estos tubos huecos. La máquina corta el tubo antes de enviarlo a la curvadora. Que lo dobla ejerciendo presión sobre la plantilla de combadura. Ahora se cortan los tubos de modo que encajen perfectamente los unos con los otros. Durante esta operación, los lubricantes enfrían el tubo. Se corta el tubo teniendo en cuenta el ángulo de inserción de las otras piezas. Antes de soldarlo, se coloca en este soporte. Se añade plata y bronce para que sean fuertes y se suelden bien. Para soldar el cuadro, se necesitan dos minutos a 800 grados. Las piezas tardan cuatro minutos en enfriarse. El resto de los tubos están terminados. En esta fase, es importante enderezar el cuadro, que puede haberse deformado. Se comprueba la alineación de los tubos y se enderezan con las dimensiones correctas. A continuación, se pinta la bicicleta. La pintura se pega al cuadro por contacto. Se introduce en un horno de gas natural a 218 grados durante 15 minutos. Se enfría el cuadro y se inicia el montaje. Se enganchan las pegatinas. Mientras tanto, se montan los manillares y se instalan los frenos y los engranajes. Ahora, se montan las llantas de la rueda. Se instalan manualmente los 36 radios de acero inoxidable de una rueda. Se monta un promedio de 65 llantas de ruedas por hora. Esta herramienta permite atornillar los radios a la llanta. Esta máquina ejerce presión sobre los radios para lograr la tensión deseada. Si hay demasiada o no la suficiente, se torcerán. Esta máquina alinea las llantas. Ajusta los radios para que las ruedas estén rectas. Se instalan los tubos interiores y las cámaras de aire. Una vez que está puesta del revés, se le van instalando las partes mecánicas. Se montan manualmente el manillar, los pedales, las horquillas, los frenos y la cadena. Se atornilla el freno de disco. Por último, se revisan las bicicletas para comprobar que todo esté bien sujeto y funciona bien. Luego, se empaqueta. Esta fábrica produce 2.500 bicicletas al día. Cada una pesa 11,4 kilos y recorrerá miles de kilómetros. ¡Gracias! Gracias por ver el video.